qué tal gente cómo están seguimos acá con más logros de poder gente y bueno gente hoy les mostrar cómo conseguir el oro big spender que básicamente otra vez tenemos que estar en el final del juego y tenemos que conseguir chocolates en una máquina expendedora tenemos que comprar con el dinero que tenemos con los billetes que hemos conseguido en el juego al final del juego tenemos que conseguir chocolates comprando con la máquina expendedora así que gente vamos para ya se lo muestro la que se armó en esta fábrica otra plaqueta que ya cosa podes comer y tomar si comes si comes chocolates de la máquina de dispenser te cumple la misión ya lo hice yo cuando esté listo me decís eso big spender bien eso era lo que yo te decía que tenía que hacer